Me pareció importante este recurso que les expongo, pues da una reseña de la población, está tanto de las acciones que efectúa el gobierno federal en cuestiones de infraestructura, o sea, qué más importante una de las obras de infraestructura que la construcción del nuevo aeropuerto, que ya llevamos varios ensenios, cuando menos tres, queriéndolo construir. Tal es el caso de la importante obra que representa la construcción de un nuevo aeropuerto, que constituye ahora en la base militar número uno Santa Lucía, un ejercicio de atención al principio de máxima publicidad en beneficio del derecho humano de acceso, un enfoque pro persona, y además evitar los costos a la población para evitar que genere, generar movilidad innecesaria fuera de su casa. A los solicitantes, sea ya recoger o enviar la información, o a la propia persona de los servicios que mandan esta información de mensajería.